Amigos, el cuento que les traigo hoy está bastante divertido Tú y yo sabemos que Televisa pues las ha tenido color de hormiga Porque ese rating pero va picada hacia abajo A nadie le interesa ver programas que pasen a través de esta televisora Ya que ellos han arremetido en contra de artistas como Dana Paola Que de hecho la semana pasada se hicieron tendencias en las redes sociales Con Televisa y Sober Party También tenemos otros temas que ellos simplemente ya no están respetando Los contratos de exclusividad de algunas personas que han trabajado por más de 50 años con ellos Entonces ellos evidentemente tenían que sacar algo del bolsillo Una carta o un ask que les hiciera subir ese rating de una vez Y por supuesto se fueron por el camino rápido, por el camino fácil Que era primero hacer remate de todos los proyectos que los catapultaron a la fama Es decir que se dieron a conocer como televisora Y en este proyecto en específico fue uno de los más exitosos llamado Mirada de Mujer Pero evidentemente a este proyecto a Mirada de Mujer le tenían que poner algo contundente A esto le tenían que agregar un poquito de picante Entonces viene a alguien, viene uno de los productores, uno de los directivos Y dicen que más contundentes Que primero poner a una de las mujeres más polémicas en este momento Quien es Angélica Rivera Y por supuesto que otro protagónico pudiésemos poner aquí Pues evidentemente Tania Ruiz La mujer que le robó el marido Angélica Rivera la primera dama Así como tú lo estás escuchando pues este es el nuevo plan de Televisa A más de uno le va a dar morbo Ver a Televisa, ver ese nuevo proyecto En el cual pues estas dos mujeres estarían compartiendo escenario Estarían compartiendo pues una nueva amistad Ya que tendrían que darle vida a Mirada de Mujer Para que esto ande Pero lo más feo del asunto aquí pues Sabemos que Angélica Rivera es muy guapa Ella se conserva muy bien Pero para las pantallas Ella ya está un poquito pasadita de la edad Así que a ella le estarían dando pues un papel de una mujer madura Aunque hay comentarios Hay personas que andan diciendo Que Televisa está haciendo esto Le estarían dando este papel de mujer madura Angélica Rivera simplemente porque están cansados de ella Y que se la quieren sacudir de alguna u otra forma Y esta sería pues la forma ideal Ya que no contaría con papeles protagónicos Sino que la mayoría serían secundarios Y además ustedes se imaginan ese golpe al ego Ese golpe a la moral Que los directivos pues decidan Que Angélica Rivera sea la mamá de Tania O sea algo de Tania, la abuelita, la tía O sea eso estaría muy mal O sea que feo de verdad Amigos que quedar hasta ese punto Pero así ese es el costo de la fama Y esto nos enteramos prácticamente Que estaría básicamente confirmado el regreso De Angélica a la pantallas chica Porque su misma hija A través de una serie de Insta Story Pues estarían preguntándole Que si la mamá volvería nuevamente a hacer telenovelas Incluso la misma Angélica fue la que respondió Que sí, que totalmente pues estaría de vuelta Por parte de Tania Ruiz Aún no sabemos si ella aceptaría trabajar O compartir set de grabación con Angélica Rivera Ya que apenas se está Apenas se está recuperando de la afección respiratoria En la cual pues ella fue una de las afectadas Pero Televisa va con todo Y quieren Y quieren profundizar pues en un tema Que básicamente es controversial Y eso es un tiro al piso Para que esa novela gane writing inmediatamente No por ser un remake Sino simplemente por estar Estas mujeres tan controversiales dentro Pero amigos Tendríamos que esperar también Si esta decisión sigue en pie Ya que hace unos días nos enteramos Que próximamente Angélica Rivera posiblemente va a ser Investigada y citada En los tribunales de México Por presuntos actos de corrupción Que tienen que ver mucho Con el tema de la Casa Blanca La cual ella dijo Que fue un regalo Un regalo no Que fue una compra Con el sudor de su frente Con el trabajo de toda su vida Pero En los casos Lozoya Ya nos enteramos Que esto fue un regalo Por esos favorcitos Que le hacía su exesposo Enrique Peña Nieto Para que le consiguieran Contratos Así que Esto si Está bastante difícil Ustedes verían Una novela De Angélica Rivera Los quiero leer Aquí abajo Nos vemos En una próxima oportunidad De Famous Close Up De Famous Close Up De Famous Close Up